Hey que tal, bienvenidos a este video, primero que nada hay que avisar que este video contiene spoilers del manga de Attack on Titan por lo tanto si, cuidado al verlo porque vamos a hablar meramente con spoilers y segundo, este video se complementa con el ending visto en el episodio 59 al otro lado del mar publicado por Weed Studio de que son unos créditos originales que únicamente aparecen al final del anime y al final de la producción de las primeras 3 temporadas hechas por Studio Weed es por ello que recomiendo volver a ver ese ending para fijarte en todas las imágenes y todo el contexto de ese ending aunque acá lo vamos a explicar pero para tu disfrute recomiendo volver a verlo también en este video se complementa mucho con la salida del último episodio del anime que nos complementa nueva información ya que así como Leonardo DiCaprio en este pedazo de momazo estuvimos encontrando más cosas y pistas estuvimos buscando referencias y pistas que nos dieron una idea bastante interesante que estuvo circulando por ahí así que dicho todo esto comencemos con este video el episodio 65 de Shingeki no Kyojin emitido esta semana el titán martillo de guerra agregó escenas originales que harían sonreír de esta manera a Hajime Isayama y a su editor Kabakubo Shintaro ya que se conectan con las escenas originales del sueño de Eren que abre el primer episodio a ti 2000 años después la gran cantidad de nuevas interpretaciones e información que Estudio Mappa agregó con estos minutos adicionales que no se encuentran en el manga ha despertado la curiosidad de muchos fanáticos de la serie y de hecho en este video vamos a explorar ello bien como explicamos en el primer análisis esta es una visión un poco más humana al personaje de Willy Tibur que como veríamos sería aplastado por Eren y devorado por este mismo Willy Tibur no solo serviría para mostrarse más cálido sino también para enseñarnos un foco más protagónico y detallado a los niños Tibur estos que son los hijos de Willy Tibur además se nos aportó información acerca de la hermana mayor que guarda un parecido con dos personajes importantes Annie Leonhardt e Amir Fritz es por ello que Finn la hija mayor de Willy Tibur y hermana mayor de estos niños ha llamado la atención pero también hay que sumarlo a lo que ya explicamos al ending especial realizado por Wit Studio el año pasado en los créditos del episodio 69 al otro lado del mar se pueden ver ilustraciones originales del estudio que no aparecieron durante el anime y también se enseñan pequeños fragmentos de ilustraciones de momentos posteriores al arco de Shingansina que se había animado hasta el momento mostrando escenas del arco de Marley esto no es casualidad ya que Isayama como hemos platicado en este canal pero si no lo sabes tenía una gran relación y mucho acercamiento con la producción del anime por parte de Wit Studio sobre todo con el director Tetsuro Araki de hecho Hajime Isayama durante la segunda temporada en 2017 fue el encargado de realizar el storyboard para el ending de esa temporada es por ello que mucha de su participación es súper importante por lo tanto no son ilustraciones al azar o ilustraciones que escogieron poner por ahí dejado en claro esto una imagen ha llamado la atención la de estos chicos hablando o como en una especie de uniforme que tiene estas alas o esta ave en el escudo esta ave en el escudo es muy importante ya que recientemente en los acontecimientos del manga se ha visto que el titán de Falco es auténticamente un halcón con las alas de la libertad si bien parece una especie de quimera una fusión de varios animales y no se si este bien el término quimera pero bueno Falco es una fusión de varios animales pero lo que resalta más del titán es que es un ave que vuela estas alas de la libertad que él tiene ahora mismo se ha dicho que este escudo representaría al titán de Falco y a su vez las alas de la libertad de la legión de reconocimiento siendo una especie de función entre ambos simbolismos por lo tanto esto sugeriría que Falco sería el Eros el nuevo héroe de Marley o bueno héroe guerrero eldiano portador de uno de los nueve poderes titánicos en acabar con el demonio de la tierra que es Eren en los capítulos recientes como hemos visto el último general de Marley declara a Eren como ese demonio de la tierra que se ha convertido en realidad gracias al odio y a la destrucción que Marley ha enviado por entonces hay que recordar también como Willy Tibur y su concepto acerca de la estatua de Eros y como mencionaba en esta temporada que era una estatua vacía entonces será una manera de combinar todos estos conceptos la legión de reconocimiento y las alas de la libertad el titán volador de Falco y Eros el héroe de Marley por lo que sugeriría que estos niños se encuentran en el mundo post retumbar es decir donde el mundo por fin ha pasado este acontecimiento histórico y estaríamos viendo una especie de epílogo o sea que esta es una imagen de lo que ocurre después del final en 2018 para cuando se hizo esta ilustración Hajime Siyama ya había enseñado la viñeta final donde dice a Eren que eres libre por lo tanto cierta planeación acerca de cómo va a terminar la historia ya se debería haber tenido para cuando se hizo esto ahora esta imagen se hizo súper popular porque compara a los niños de esta animación original a los hijos de Willy Tibur los cuales lo están abrazando con estos mismos niños que se encuentran utilizando ese uniforme en tiempo desde que aparecen estos niños hasta que el retumbar se lleva a cabo ocurren unos cuantos meses aproximadamente por lo tanto si casaría en edad con los acontecimientos posteriores al final del manga enseñándonos un futuro diferente y alterno al cual conocieron estos chicos los cuales comparten la vestimenta negra junto con esto blanco cabe decir que visualmente si están conectados si bien a mi no me convence del todo que se trate de los mismos niños si me convence que se trate de un escudo para los eldianos del continente de Marley que no tuvieron la oportunidad jamás de conocer lo que eran las alas de la libertad y el escudo de la legión de reconocimiento sería una manera de pasar este escudo a aquellos que jamás estuvieron en los muros pero que también son eldianos me parece una teoría más acertada pero a su vez estos niños o los eldianos que viven en el gueto también son metafóricamente hijos de la familia Tibur ya que ellos fueron los encargados de contar toda esta historia que se desmiente en el festival visto ahora mismo ya que también en los últimos capítulos del manga se enseñan como a los eldianos se les identifica porque tienen una especie de marca de haber llevado la banda esta con las cuales los diferenciaban es por ello que esta sería la nueva marca del imperio eldiano por lo tanto también podría ser un simbolismo de la unión o ya más bien la eliminación de la separación entre la raza de los eldianos y el resto del mundo esta águila del titán de Falco que acabaría con el titán de Eren convirtiéndose en el nuevo Eros la historia de Eros y como derrota al demonio de la tierra Carl Fritz sirve como pretexto para que el mundo se ponga del lado de Marley y también para crear el estatus que se enseña que tenía la familia Tibur en esta temporada es por ello que estas alas de libertad del titán de Falco representarían esa eliminación de la división entre ambos humanos ahora una perspectiva personal y esto no es nada confirmado simplemente una interpretación que yo le doy es que Falco es nuestro Shonen One es decir Falco es nuestro chico de Shonen dentro de este seinen más 18 adulto esto se ha manejado en varias series que he visto que tratan de adaptar personajes difíciles de transmitir a otro concepto de cómic por ejemplo en Watchmen al Doctor Manhattan debido a sus habilidades casi de dios omnipresente y omnisciente cuando se le representa o se le representó de una manera realista para que tenga sentido la serie subió el tono es decir que la serie ya no era super seria y super realista se adaptó al personaje es por ello que dentro de toda esta trama al igual que Hajime Sayama tenía pensado en su manga cero que el manga cero es importantísimo para entender todas las referencias del autor en este manga cero, este manga piloto este manga que sirve para crear la idea de Shineki no Kyojin en la cual había árboles árboles como el de los caminos en vez de murallas acá el final era que el protagonista que tenía un titán igual, similar obviamente es Eren pero con nombre Murakumo una especie de fusión entre Mikasa y Eren al final de este manga piloto este protagonista terminaba muriendo y una chica muy similar, igual a Gabi la cual ha sido representada en este manga terminaba continuando el legado de Murakumo frente a su tumba lo cual representaría a su vez a Falco y a Gabi a esa generación de chicos de shonen a esta generación de jóvenes es mi manera de interpretar como van a jugar los papeles en esta temporada final tomando como base todas las ideas de esa llama y este el capítulo cero que dice un montón dicho esto, gracias por llegar al final de este video déjame en la caja de comentarios que piensas, es una teoría, no es nada confirmado es solo para divertirse y muchas gracias gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video